Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tú los atoras sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están mandados Y que no podré quitártelos si en la suelo me disparas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contempladas sabiamente Quiero que me tardes sabiamente Te comportas de acuerdo con lo que te dictaba cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Eso es bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contempladas sabiamente Quiero que me tardes 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 sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contempladas sabiamente